Había personas que tenían relaciones personales con otros hablantes de Esperanto en otros países y lógicamente esas personas me preguntaron qué estaba ocurriendo o bien por propia iniciativa los esperantistas informaron a sus amigos de qué era lo que estaba pasando, sobre todo en las áreas que se mantuvieron bajo el control del gobierno republicano.